Totalmente yo sé que esto no va a ser el último episodio ¿Ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón En este nivel están los Yoshi, en este nivel están los Yoshi El video se va a llamar El Contexto es para los Weones ¿Y qué vamos a estar jugando? ¿Qué creís que vamos a estar jugando? No sé, yo pensé que Mario iba a ser uno de Ditz Vamos a jugar porno Ay, si me la guio Vamos a jugar Academia 34 La versión porno One de Overwatch Es del Banjo, ¿no? Cuidado ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Porque me lanzaron... ¿Alguien cachó qué hizo, weón? ¿Vos tiraron una bolita de nieve, weón, de hielo? Es que el Wattie me tiró una bola de nieve y la... Muchas gracias Cállate que Miyoshi sí tiene derecho ¡Te pise la cabeza! ¡Eeeh! ¡Guasa! ¡Uy! Entré Tomas insano ¡Oh, espérate! ¿Puedo agarrar Kayampa y tirarlas? ¡Naaa! Te hago... Te hago... Trima Cabo culiao, ¿sabes qué? Muere de... ¡Hijo de puta! Lo salvé, lo salvé ¡Hijo de puta! Lo salvaste a última hora, weón Un desgraciado, weón El Wattie ¡Por fin! ¡Felicitaciones, weón! ¡Por fin! El Maynano, pero lo por fin... Se merece un aplauso y una chupa de pie Nada contra el Mario, tú sabes que me encanta Juan Mario contigo Pero por eso lo mismo Ahora que los cabros saben jugar un poquito más Y hemos llegado bastante lejos Eh... Hagámoslo bien Ahora soy pro La única desventaja es que el Wattie va a tener dos vidas Oye, ¿por qué tengo dos vidas? Y tenéis como 14 continuaciones, weón Por culpa de él Bienvenidos al mundo 7 Nivel 6 Es que eso es lo más chistoso Chao Chao Simplemente chao ¡Ah! Casi me atrapó a mí mismo ¡No! ¡Fuego! Puta madre ¡No! ¡La callapa! ¡La tengo! ¡Qué rica! ¡Yoshi! ¡Ay! Acábala tú, agárrala tú ¡Fuerte! No puedo tragar esta wea ¡Uy! ¡Pero! ¡Pero! ¡Quiero intentar tragarme! Puta, los weón Ya, mando weón Que se me cruzan, weón No me echen la culpa a mí después, eh ¡BANYO! 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 ¡Tú, Yoshi! Uy, Yoshi por la chucha No, acá no, weón ¡Pero los weónes me dejaron a mi suerte! Hay que vayanse a la chucha, weón Voy a continuar, weón Hermano, me mataron Y yo, ¿por qué no me esperaste? Porque me dejaron a mi suerte Los conchas de su madre están todos hechos burbujas en un momento Es que, es que me estaba a punto de morir Eso no se hace, bro Pero estaba a punto de morir Eso no se hace Hermano, me mataron Pero, pero guay, hazte burbuja y al menos intenta ir con tus compañeros, pobre ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Quiero la flor, la flor! ¡BANYO! Erí un desgraciado Weón Saben que, weón, voy a... No, no, no te preocupes, lo hago yo A ver dónde me puedo matar Eeeeh... Creo que la forma más fácil es... Acá ¡Ay, Yoshi! No, no me dejó A ver, espérate Perfecto A pesar de que eso fue solo el pañol que hizo un acto de... De falta de bondad Eeeeh... ¡No! ¡Concha tu madre! No, no, espérate, no Guati, guati, la concha tu madre Y perdimos No puedo perder vidas, tengo tres Si puedes, weón Te van a dar una nueva renovación y listo Bastardo Ya voy allá arriba Ya he liberado ya todo Me voy con jesús Adiós Que estoy bien Me fui con jesús, weón ¿Qué le importa a ustedes los poderes, weón? No, no va Él no va Él me muero No, me muero Digitalmente me muero O sea, Rex, te juro que si me tiras allá abajo Te juro que nunca más vuelvo a hacer nada contigo, hermano Muchas gracias Salta en cabeza, salta en cabeza, salta en cabeza Sí, sí, sí. Sí, sí Hide el p*** Sí, 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 sí Ahí estamos, 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 te vamos se nota tiene mucho caso en eso es que me dijiste que cuando esta a punto de morir uy Banju casi me muero yo me mori el se murio en eso tienes razon ya esperenme oye Wen uy pero Wen no me atine encima cabro weon mira Wen como me hiciste NO YOSHI ¿porque estamos todavía aquí? solo para sufrir cada noche puedo sentir mi vida no quiero jugar con ustedes ¿eres gay? Yoshi me muero no no te podes morir te quedan dos vidas cállate un rato SebaRex seris como un subnormal hablando no sabis lo que estas hablando no ese traje de elfa pero Wen no salten en mi cabeza por la chucha si quieren que los carree al menos déjenme carriarlos bien chucha no quiero que haganla mejor no me revivai no me revivai pero es que son weones es que todos son una banda es que el se va a rexaltar en tu cabeza el se va a rexaltar en tu cabeza no 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 ¡cucha tu madre! ¿que paso? mira por tu culpa estoy agachado no 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 agarra la tu que alguien la tome que cuida porque esta acabando este con para abajo ¿porque? si yo no hice nada no para nada no para nada puto el lo habia agarrao y se hizo burbuja justa el cucha a su madre tendria que ser algo como esta bajense 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 yo solo puedo bueno bueno le dije ya se aprovecha de saltar y llegar aca eh bueno si pudiera saltar un poquito menos oh guati si tan solo no fuera una burbuja pero fuera cosura cuidado banjo cuidado puta madre no pero tiré la de hacerme burbuja perfecto perfecto primera vez que guati se muere el banjo no el banjo no lo hizo tan perfecto como yo cabros de nuevo estoy en la misma wea eh se van oh pero no 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 pero porque se me transformo te prometo que no lo queria puta guati en serio se va rex se va rex puta que rica la vagina se va rex me tiene chato el se va rex en serio a mi me tiene chato todos ustedes wea menos el banjo hola me hice burbuja cabros soy el que carrea wea pero aqui esta la moneda aqui esta la moneda aqui esta la moneda dos no no ha nuevamente bienvenido al mundo siete nivel seis Uy, sí sé, pero no me podía mover si estaba esa cuestión ahí Bájate el guatón, bajate el guatón, por favor Y te tiro arriba Ah, es que la idea se subía para la punta Banjo se merece una vida Por favor, que yo no quiero Pero yo tengo que hacer Cusuramos un nuevo ítem por la musiquira Vámoslo, cabrón, lo logramos Que es un abuelo por la chucha Mucho bene, que vea el portugués A la primera Mucho bene, manito A la primera, la wea Yo no, hermano, el... Me iba a echar la culpa Fue el guati, fue el guati, Banjo, fue el guati Yo creo que sí ¿Cómo? Si no apretes nunca escape Fue el guati Pero tú eres el único al que estamos pudeando, buen Fuiste vos Y aparte yo no tengo el pase Es venganza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pau? La mentira Mira, yo soy... Yo he visto la voz de Bowser Puta ¡Oh! ¡Oh, vean! ¿Cómo sigo yo? Hola ¿Qué hacker? Soy tan pro, wean, que el juego me quiere con vida Ya Ahora tiene que quedarte ya, Raga Se me va a quedar acá, Raga Yo es que si tomas todas las monedas de esa zona no reviví Eh, no Eh, no Porque necesito bastante más que eso Pero si tomas esa y las de la otra, si llegan a la... Acá, 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 sí, 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 sí Y llego por el... Raúl a la vida, lo que hay acá Mucho mejor Oh, ho, ho, ho Ya, 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 ya soy demasiado bueno si en verdad si lo intento con va a ser un suicidio si vos te sigue avanzando no sólo cuando me está mirando a mí porque soy hermoso y luego cómo va a subir cómo va a subir luego y corrida extrema qué pasa paus y lo voy a dar la mejorabilidad no 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 es que me rando no siempre te tocó en este momento para no te pueden en esto oye pregunta cómo será el color del cemento de la última manera bueno estoy contra el último voz de la vida pero es que es importante saberlo imagínate la princesa porque bueno y que se la viole weón o si pero se la rapta siempre se la rapta siempre suciente si por qué no funciona el puto botón de mierda el botón de los cojones no no qué mala suerte qué rico el texto como mirar vamos a aparecer los tres y vamos primera hecha y entonces volvimos por favor déjenme los poderes de volar es lo único que les pido a ya se va rex y sí 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 sabemos que sí sí sabemos que te faltan papás weón ya va para de para de repetirlo no sé si la cállampa pero por la chucha ya déjenme el poder de volar no más déjenme el poder de volar ya yo quiero el de la fuego Pau con lo que dijiste me dolió un poquito ya fija que le importa a tu papá no me acuerdo sorry pero mi memoria es tan corta weón como lo que le gustaría o lo que piensa a ti que le voy a explicar no que sus papás están divorciados ya pues pueden que esperan culión esquiven nomás no están copiados son bolitas de mierda así de caca tal cual ya claro voy a pasar por el fondo y cuando pasa por el fondo se hace burbuja para que no para que no se cuesta que cae el conejo que pasa puto que pasa uy casi me da el conche su madre ya voy cabro les dije que se hicieran burbuja hueonados el único que me hace caso y ni siquiera que compañero va a ser más útiles serví y eso es polvito mágico es pura droga yo estoy drogado entonces por eso imagino que hay un puto va a ser culiado gigante no me hagan de suelo no me hagan de suelo que hay chicha les dije bueno que no me hagan de puto suelo con para saltar encima de usted eso no eso no yo le pago la pelota puta madre puta madre puta madre puta madre puta madre no pasa nada estamos los dos tuyos como se da rey tu farmia pero déjame fuego si 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 quema sea el fuego yo lo inventé yo soy el dios del fuego y el dios del sexo también ay yo me maestro por qué rebotó la caja el pago puta madre con tanto que han muerto bueno y que se congela la pantalla me muero bueno si es verdad verdad que es el poder de volar si yo le digo burbujas hacen burbujas si yo le digo vengan se acercan burbujas por algo en esta escena como hay tanta calidad gráfica muy normal tranquilo estoy con bowser tranquilito cargando burbuja casi me matas y no apretaban burbuja lo liberaste pero por eso no intenté no cruzarse porque vi que igual estaba agitando un poco la burbuja hoy me acaba de pegar en su revento la burbuja que estafa hermano estoy todo el rato pegaba a él ya cabrón canada pero de pero de espera ya para el otro lado chau guadón julia hola por lo menos por lo menos por lo menos terminamos el juego y pudo terminar de gritar señora por qué seguimos despiertos en nosotros se quejaron por el ruido bueno esta es la primera vez que me pasan porque esta es la primera vez que me escuchan parece culiado porque ya había gritado bastante vecino o tu papá mi vecino si me dijo que recibió un recado le está viendo la tanga el mario entero cochino que rico hermano hay que tener una mala suerte de que nos pase eso pero en la fuente que le hicieron toda la wea a 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